bienvenidos amigos del canal cuando hugo sierra o cualquier persona acude a sábado de luz sabe que se tiene que enfrentar a personas que están muy estudiadas y muy enseñadas en el caso también de belén esteban aunque no esté estudiada en eso pero que saben sacarte las entrañas de todas las cosas que tienen que ellos quieren saber entonces esto es lo que le ha pasado a hugo sierra y es que a las preguntas ha sido digamos entre comillas un poco acorralado por maría patiño sobre todo en una de las cosas que lo dejó un poco pillado a hugo sierra le pregunto que por qué no quiso ir pues previa invitación de la organización de gran hermano a ver a dar a guadalís y hugo sierra dubitativo tembloroso casi tartamudeando sí bueno bueno en fin no sabía ni qué decir ni dónde meterse no recuerdo decía no recuerdo tendría que hablar con mis representantes fue hace dos semanas pero vamos a ver hugo que tú a ti te invitan a ver a tu mujer a guadalís como como este de estas cosas que haciendo la organización de que suba de que yo quiera y demás que tú estás deseando ver a tu mujer te invitan a hacer dos semanas que todavía estaba el tema un poco más fresco que que todavía digamos que tú no habías digerido el tema estarías deseando hablar con ella y no te acuerdas dos semanas después de algo tan importante es que no estamos hablando de otra cosa o sea ahí miente ahí miente hugo sierra y no tengo nada en contra de él porque yo no lo conocía antes de esto yo no vi el gran hermano revolution con lo cual no tengo ni idea si si era simpático si era frío como algunos habéis dicho no tengo ni idea entonces yo me atengo a lo que hay ahora mismo en este concurso y hugo sierra miente otra cosa dice a las preguntas de los colaboradores volverías o no volverías con ella en el sentido de que si ella por ejemplo un supuesto viene y nada más que sale de la casa te pide perdón disculpa no sabía lo que hacía yo te quiero a ti tú volverías con ella y él no él ha dicho que no volvería con ella que necesitaría un tiempo de reflexión que necesitaría un tiempo de los dos alquilos eso no lo entendí muy bien vamos ni los colaboradores yo ni nadie de que necesita alquilar algo fuera del domicilio habitual de la familia alquilar algo fuera es decir en vez de estar viviendo en su casa vivir en otro piso de alquiler durante un mes para pensar y repensar y y hablar y re hablar entonces no sé esto es un poco muy extraño así que es lo que os puedo contar de lo más interesante de hugo sierra es lo más creo que lo más interesante y me gustaría que los que lo hayáis visto también que opináis de él os lo creéis no lo creéis yo desde luego ya te digo lo han acorralado y no ha sabido ni qué decir cuando uno tiene la verdad por delante cuando uno sabe y dice iba con la verdad por delante y no duda en hablar explica explica y a la primera responde pero cuando uno se queda tartamudeando pensando no sabe lo que decir es que está claro que miente y yo creo que hugo sierra mentido y me gustaría saber vuestra opinión si os lo creéis si no lo creéis si que si creéis que volverá con ella con nadara o qué es lo que pasará así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube